Es un paso de obediencia al Señor y es un paso después de haber meditado y ellos toman la decisión de hacerlo por propia voluntad. Entonces hoy es un día hermoso y vamos a orar por ellos, que Dios les dé la fortaleza en este camino que van a emprender. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice, por tanto yo te doy esa misma autoridad, ve y anuncia el Evangelio a toda la criatura. Hoy vemos que algunos hermanos están bautizando. Y no quiero exaltar aquí a quien lo disipuló, no. Lo único que quiero hacer, hermanos, es que tenemos conciencia que necesitamos predicar el Evangelio. Y no quiero exaltar aquí a quien lo disipuló, no, porque pita. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!